Nuboso o muy nuboso, la mayor parte de la península y Canarias con precipitaciones débiles o localmente moderadas, menos probables en el oeste de Castilla y León y en el área mediterránea, no esperándose precipitaciones en el extremo sureste peninsular, donde al igual que en Baleares sólo habrá intervalos nubosos. Ya en Navarra, la zona norte y noreste, muy nuboso o cubierto con lluvias y chubascos, que serán más probables y frecuentes por la tarde y noche. En el oeste y sur, nubosidad con lluvias, sobre todo por la tarde o noche, cuando se generalizarán. En el oeste y centro, también nubosidad con lluvias, pero más probables y continuadas, ya de cara a la tarde y noche. Las temperaturas sin grandes cambios o el ligero ascenso a las máximas y ligero descenso las mínimas. Los vientos del sur flojos.